Buenos días, profesora María Bertán, celebrada en la Universidad de San Maragua, acompañada de los compañeros de ASTA. Hoy, día del maestro celebrado, que la mayoría de los maestros despertó de un letargo, de un largo letargo, por eso lo que he citado. Pero hoy no tenemos nada que celebrar, estamos conmemorando un día más de 91 años de lucha que ha tenido el Magisterio venezolano para lograr sus beneficios contactuales. 91 años luchando por las mejoras económicas en todos los ambientes escolares, la mejora económica y la mejora en materia de infraestructura en todos los ambientes escolares, luchando por que se nos restituya el HCM, el seguro funerario, y se elimine el instructivo NAPRI. El presente es un salario, el presente es de lucha, el futuro es incierto. Sindicalismo anticarbonal, consecuente y militar, sindicalismo auténtico y clasista.